¿Qué es el terremoto? Que el volcán sacara muchísimo humo La gente no estaba tan alarmada Ya que pensaban que solo era humo normal Que no iba a pasar nada No había ningún problema Pero luego, piedras muy pequeñas empezaron a caer No pesaban, pero siempre era algo extraño para ellos Era algo nuevo Luego, empezaron a caer unas piedras más pesadas y más grandes Que sí empezaron a asustar La gente Así que empezaron a tomar refugio Iban a sus casas O se alejaban del lugar Pero Aún habían cosas peores Por venir Luego, las nubes se dirigieron Directo hacia Pompeya Lo que causó que mucha gente se empezara a sofocar Y al final, morir Luego, empezó a caer toda la ceniza Lo que fue enterrando la ciudad Bajo metros y metros y metros de ceniza Toda Pompeya Al final Junto a sus presidentes Quedó enterrada bajo aproximadamente 20 metros de ceniza 20 mil personas murieron ese día en Pompeya Por la culpa del Monte Besidio Joya de Serén Joya de Serén Joya de Serén era un pueblo muy bonito Lo cuidaban muy bien Tenían muchas cosechas Y se conocía como un lugar tranquilo Era un día como cualquier otro Y todo estaba muy normal Toda la gente caminando Y hablando Como un día cualquier otro Hasta que de repente Sintieron que todo se movía Era un gran temblor Todos estaban gritando y corriendo Casi todos en el pueblo de Joya de Serén Tuvieron tiempo de salir corriendo E irse a un lugar seguro Poco después de lo sucedido El volcán Loma de Caldera Eruccionó Cenizas y lava cubrieron Todo el pueblo de Joya de Serén Todo el campo y las cosechas Quedaron destruidas Después de como unas dos semanas De la erupción Una capa de 4 a 8 metros de ceniza Cubrió el pueblo entero de Joya de Serén Alrededor de 200 personas Que vivían en el pueblo Perdieron sus casas Y sus muy buenas pertenencias Aunque del lado bueno Las cenizas preservaron muchas cosas Que fueron descubiertas en 1936 Y en el año 1993 Joya de Serén fue declarado Por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Sincronización de la Humanidad ¡Sí! 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 Gracias.